y no es que no platicabas con nadie de aquí que allá a ver que este es mi primo es que no te estoy yendo a boletos yendo a mí y como me dijiste vieja metiche adiós chucurro que mi amor papacito placa puedo hablar contigo sí claro no te metas en la relación de chuchurro que la condesa ellos son felices y tú lo sabes lo tuviste y no lo apreciaste y me disculpa ya usted quién le dijo que se metía en la plática vieja metiche como me dijiste vieja metiche metiche yo sí así pero no me importa vieja loca no tiene piche se le sacan las torneias la pantalla que les distribuó el texto y y yo no voy y se quiere llevar el tipo no te quiero meter un pedito me voy a ir a las cuatro se le tira una nariz es hora del baño fuerte diarrea y creo que murió la cría adentro que se hace ahí mira que este bruto dejó las llaves del carro adentro mira vos lo metes ahí y yo lo jalo aquí me entiendes que se hace ahí mira que este bruto dejó las llaves del carro adentro no habíamos como abrirlo tipo es que ustedes si son brutos aprendan inglés y que tiene que ver el inglés en esto no han escuchado que el inglés abre muchas puertas ay gracias chuchu ruki por elegirme conmigo no te va a faltar nada bueno chuchu ruki decidite por cual de las dos te quedas por este bombón o por esta paletita bueno ustedes dos porque están peleando mira blanca yo con vos ya no quiero nada me cambiaste por memo y ahí andas lloricando ya yo me quedo con la condesa pues quédate con esa de lo que te perdiste gracias chuchu ruki por elegirme conmigo no te va a faltar nada solo acostadito en la cama vas a pasar y con comidita al día te lo prometo 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 bien hasta rubio te miraste uno dos tres ay lo siento Prince Roy ojos azules hasta rubio te miraste ya te zarco te mataste a casa chao